La empresa Acreimex entregó 18 viviendas en Magdalena Paz Coetla para sus socios de esta localidad. El director general de Acreimex, Sergio Antonio Martínez, dijo que la empresa apoyó con el préstamo y aparte unas cómodas mensualidades a un plazo de hasta 5 años. Si la casa cuesta 150 mil pesos, Conavi subsidió a los familiares con 61 mil 800 pesos y el grupo Acreimex aportó la cantidad restante. En esta bonita comunidad de Magdalena Paz vamos a hacer la entrega de 18 casas que hemos conseguido a través de un programa que se denomina Esta es tu casa con subsidio federal por parte de Conavi y financiamiento de parte de Sociedad Hipotecaria Federal. Vamos a entregar 18 en este momento, en este primer acto y estamos seguros que de aquí en adelante se van a seguir activando más financiamientos para nuevas casas. El programa de Acreimex se llama Juntos Construyendo tu Patrimonio, que en el estado de Oaxaca ha entregado durante el 2015 créditos para 500 casas, que se resume en 500 familias oaxaqueñas beneficiadas. No fue nada fácil, pero pues gracias a Dios ya se vio el resultado. Nadie dijo que sería fácil y pues todo cuesta y afortunadamente pues no salió en todo lo que el costo de una casa conlleva. Eliaz Arcano Mireles, presidente de administración del grupo Acreimex, dijo que esa financiera nació en Villa de Etla en 2001 y mencionó que vale la pena seguir consiguiendo apoyos para el beneficio de la gente, ya que su deber está con los asociados. Para poder lograr abrir todas esas puertas, todo el equipo y la fuerza de Acreimex han tenido que, primero hacer las cosas bien para poder abrir puertas y tener la oportunidad de bajar subsidios federales que nos permitan coadyuvar en el desarrollo económico y en este caso de viviendas para ustedes, para la gente de Oaxaca y ahorita en este caso de aquí en nuestro Valle de Etla, principalmente de esta comunidad que es Magdalena. Acreimex durante el 2015 entregó más de 3.000 viviendas en los estados de Oaxaca y de Puebla. Para MVM Televisión informó Joshua Ramos.